Para el día de mañana en la capital del departamento se tiene prevista la sexta sesión del Catatumbo Sostenible con el Gobierno Nacional, los alcaldes y el director ejecutivo de la Asociación de la Región del Catatumbo con el objetivo de gestionar importantes proyectos para los catatumberos. Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, pero especialmente el Departamento Nacional de Planeación, apoyara la estructuración, la financiación de los estudios de preinversión de 25 acueductos, especialmente en su optimización, tanto en acueductos como acantarillados, incluyendo el tratamiento de las aguas hervidas. De esos acueductos, que son dos corregimientos por municipio, escogidos por los alcaldes, teniendo en cuenta los de mayor población, va a muy buen ritmo. Esperaríamos que el próximo jueves, en la reunión, en la sexta reunión, ya en la sexta sesión de trabajo de Catatumbo Sostenible, donde participan los alcaldes y la Alta Consejería para la Estabilización, existan noticias que va a entregar el propio viceministro de Agua sobre este tema. Sin embargo, se espera lograr también proyectos que beneficien el tema de electrificación rural en la región. Sobre los anuncios en materia de inversión, lo que es la cuarta y última etapa del programa de electrificación rural. Recordemos que es un trabajo que se ha hecho desde el año 2006 hasta la fecha, que hoy permite ya 11.200 familias con el servicio de energía, y estamos muy en la expectativa sobre el anuncio que va a hacer el Gobierno Nacional, porque de las 14.453 familias que nos faltan, pues ya 10.400 tienen proyectos estructurados, y estamos seguros que antes que termine el periodo del actual grupo de alcaldes y alcaldesas, tendríamos la posibilidad de la aprobación de una parte de este proyecto, lo mismo en el caso de los acueductos. Entonces, estamos ahí como a la expectativa. Proyectos sobre la red vial terciaria es otra de las grandes necesidades de inversión que se tiene en la región del Catatumbo. Es por esto que se busca gestionar algunos de ellos para mejorar la calidad de vida de la comunidad de la región del Catatumbo.